¡Buenos chicos! ¡Pues Wattos! ¡Qué talus! ¡Que sois Karitamos en un nuevo vídeo! Estamos de vuelta en Pixelmon Lucky Vlogs Y lo siento ya desde el principio por la voz Ya habéis notado que tengo la voz como desastrosa Habéis tenido 5 gallos en la misma frase Con lo cual es difícil Y estamos controlero Ha sido fantástico la verdad Es como que a mi en realidad me da igual ¿No? Pero puedes haberme hecho tu la intro Venga, hazla tú Venga, va, dale Es que no me salas Nunca me aprendo tu intro, tío Es fácil, mira Bueno pues Bueno pues Hola a todos, gente Hola a todos, gente Soy Jardy Bienvenidos a un No, 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 saludos que hay Te ha faltado eso Bueno pues Hola a todos, gente Saludos que hay Soy Jardy Bueno pues Hola a todos, saludos, gente Que hay Soy Jardy Bienvenidos a Muy buenas, gente ¿Qué tal estamos? Soy Trollotutos y chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos para allá, Alejandro A ver, de primeras Es que no es más fácil Es que es mucho más fácil, sí Pero es que el mío es muy complicado, eh A ver, voy a culo Espérate Voy a hacerle un café a Antonio Que está aquí siempre Que está siempre currando a Antonio Y nunca le hago un café Ahí está Un colacao A mí me lo gusta más Un colacite Es que fíjate Lo tengo aquí muerto siempre Míralo Antonio Antario Este man Este man En fin Entonces, Alejandro Vamos a venir Ven de aquí Ven Vamos a coger aquí Las masterbolas Y vamos a marchar Hacia el siguiente Bueno, hacia este Fantástico ¿Cómo se llama? Estadio ¿No? Para así decirlo Es genial Es genial O sea, quiero decir Al fin y al cabo Es lo que mola, ¿no? De este fan Mira, aquí pone lo que vamos a hacer Batalla de hoy Todas los Lucky Vlogs actualizados ¿Qué te parece? Todas los Lucky Vlogs Todas los Lucky Vlogs, sí Bien ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Y pone Hardy vs. Trollero Porque esto siempre es igual O sea, esto no cambia Soy yo Mira, también soy yo Soy yo, ¿vale? Bueno, en fin Vamos a entrar, Alejandro Anda, ven, ven, ven ¿Qué te he preparado? Mira lo que te he preparado Madre mía, la virgen ¿Qué has hecho? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Vamos a empezar por ahí el fondo ¿Vale? Y luego vamos a ir Hasta llegar al centro Y coger la masterball Y tenemos una masterball Y un honorball cada uno Para poder mega evolucionar un Pokémon Uno de cada, ¿no? Sí Y en cambio O sea, Dios, Pokémon Esto podemos cogerlo Los que nosotros queramos ¿Vale? Bueno, hasta que se acaben, básicamente ¿Vale? Por ejemplo, este Pues me queda un Howlucha para mí Y a mí me queda un Eevee Bueno, pues a mí me queda Un... Carracosta Y a mí me queda Un Execute Pues se ha buscado el Carracosta Carracosta, ¿eh? Cuidado A ver si me voy a enfadar Y a mí me queda un... Brimplup Que no quiero para nada Brimplup Toma un Morelul A ver, tu amigo Toma, Riperior Vale, viva, eh Yo lo tengo ya en Pokémon GO, tío Por fin lo he evolucionado Y la viste No, no, yo tengo dos piedras todavía No he evolucionado ¿Ni una? Ni uno Uy, yo he metido un Honge Crow Shiny Y el... Y el... Y el Riperio, chaval Vaya, el Chespín Que feo es, tío Chespín Y a ver aquí Jao, lucha ¿Este qué es, tío? Este no... Torchic Antorcha... Chica ¿Qué suena? Torchic ¿Suena así, Torchic? Brelum Brelum Gardevoir Mira, mira, mira Toma Ahí va Hundito Ahora qué, eh Ahora qué Hundito, chaval Ahora qué Rowlet No lo quiero, tío Es que... ¿Por qué no me salen buenos Pokémon? Tío, ¿qué pasa con los starters? Macargo Lacona Chaval Lairon Lairon Mapoa Mare de Lairon ¿Te acuerdas de eso, tío? Joder, un vaporeo ¡Eh! Yo tengo Shiny en Pokémon Let's Go Uy, igual he hecho un español Let's Go No, en verdad no ¿Y aquí qué? Ahí va Qué bonito Crabominable Este es igual que decir el otro, ¿no? ¿Cómo se llama el que... Exagerábamos mazo? ¿Cómo se llama el Pokémon? El de... Oh, Lucario No, este no era Este tampoco No, no me acuerdo Ahm... Cargo, tío Sí, tío El que decíamos... ¡Uy, lo hondario! ¡Voy va! El que decíamos que... ¿Sabes? ¡Voy va! El tío, este... Acá de capturar a mi hermano de huesos anchos A tu hermano de huesos anchos Es mi hermano de huesos anchos Pero no está gordo Simplemente, pues... Tiene huesos anchos Tiene los huesos anchos Claro Tengo puesto el... Sí, no sé por qué Jan Mega Ha pasado que ha salido Espérate, que me está atacando Chandelure Chandelure Te toca, te toca, te toca Te toca Porygon Porygon Que feo es Toma Golurk Lo estamos diciendo Toma Y la gente estaba diciendo ¿Pero por qué lo dicen mal? ¿Por qué habláis así? ¡Uy, va! ¿Cómo te dices aragonite mal, tío? ¿Dragonite? Dragón... Dragón tinte Dragón tinte Jan Mega es una mega evolución ¡Ahí va! Venga, aquí el gallo me ha salido, chavala ¿Te has oído? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bisharp! ¡Bisharp! ¿No? ¿Sería bien, dicho? Y aquí... Bueno Mejor que no hubiese salido, ¿no? Bien No sé ni cómo se llama Vale, ¿vienes o qué? Vale, yo, en verdad Tendría que dar la vuelta Porque este no es mi lado Es este Y luego dices ¿Cómo se sube? Pues por aquí Si es que es muy fácil Vale, a ver aquí Abrimos ¿Qué abrimos primero? Primero Honor Ball, ¿no? Vale, el mío ¡Oh! ¡Shyzer! ¿Shyzer, Shiny? ¿Y el mío? Blastoise Blastoise, ¿eh? Bueno, no está mal, ¿no? Así puedes tener un Mega Blastoise Vale, y ahora legendario ¡Mi legendario favorito, Shiny! O sea, mi legendario Shiny favorito, mejor dicho ¿En serio? ¡Un comete! Me toca comete Así que, chicos Vamos A la batalla Y estamos ya De vuelta Eh, Alejandro Tenemos nuestros Pokémon listos Se pone a llover Tío, yo es que a veces Espérate, lo hago yo, ¿eh? No le des tú Vale Es que luego le damos los dos a la vez Y se vuelve a poner Y una fiesta Vale Entonces Eh, antes de nada Eh, vamos a hacer la batalla épica Vale Pero Vas a empezar tú Porque yo no quiero jugar al ping-pong Es que ya te voy a venir Y voy a decir ¿Qué hacemos? Y tú vas a decir Bueno, jugar al ping-pong si quieres ¿No? Un poco Aunque aquí se jugaría bien al ping-pong Aquí se jugaría bien al ping-pong, ¿eh? ¿Tú crees? Sí Venga Eh, saca tu Pokémon El que tú quieras ¿El que yo quiera? Sí Y tú me dices un número El dos Vale Pues vamos para allá Creo que has elegido lo mejor que voy a elegir Sí O sea, he ido a donde tenías que ir, ¿verdad? No tenías que ir Me acabo de dar cuenta que no he atrapado el Cypher Está ahí abajo, ¿lo ves? Vaya Yo decía Yo digo Me falta un Pokémon Digo No me he puesto para mega evolucionar El Cyso Digo No me he puesto para mega evolucionar, ¿sabes? Madre mía Pero ¿para qué te pones a Dito? Te ha durado mucho, ¿eh? Sí, la verdad es que La Virgen Creo que he hecho El peor movimiento que podía hacer ¿Qué movimiento has hecho? Sin lugar a duro Ahí va Ahí va Es que he hecho el peor movimiento que podía hacer en ese momento Vale Vamos con esto Yo creo que con esto más o menos Que teníamos de poder ¿Tú crees? Sí Solo que me saquen, claro Seguro, seguro No me gusta ese, ¿eh? ¿No te gusta? Ahí te gusta ¡Madre mía, la Virgen! Yo creo que de otro golpe muere ese Dragonite, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Muere? Tú tío, no me lo cambies ahora Hombre, chaval Las gallinas que entran por las que van saliendo Vale, vale ¿Lo crees? Te lo compro, te lo compro What do you mean? ¿Por qué no se las dice? ¡SNORLOCKS! ¿Qué quieres que diga? Estoy enfadado ¿Qué quieres que diga? ¡SNORLOCKS! ¡SNORLOCKS! ¿No? ¿Más o menos? ¡SNORLOCKS! 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 ¿Te imaginas a un SNORLOCKS con ataque rápido? Con bloquea extrema Te había hecho ¿Qué? ¿Cómo se dice? No sé, tú sabrás ¡Lenguetazo, tío! A ver si te paralizabas A ver ¡Lenguetazo, eh! ¡Lenguetazo! ¡ZAP2! ¡ZAP2! ¡ZAP3! ¡No me quemes! ¡ZAP4! ¡No me quemes! ¡Si me quieres más rápido, ¡jo! Sí lo es, pero... Mucha fe Pero no... Era más rápido, pero no... Era más rápido, pero no... Pero aquello no ha furlado como yo esperaba que furlase No me ha salido Venga, va, te tendré que ganar algún... ¿Algún jueguecito, no crees? Mmm... Es que voy a tener que sacrificar, eh Sí, bueno, si no evitas el ataque ¿Qué te he hecho vuelo? Ah... Y bueno, no así... ¡Uy, no evito igual! No así lo evitas, ¿sabes? Como, bueno... De chills A por lo menos que vaya... Que vaya gastando pepes No sé, bueno Tengo otro ataque más poderoso aún que en roca afilada Pero es que me ha dado pena usarlo Bueno, por lo menos ya ha hecho... ¿Ha hecho su función? Ha hecho su función ¡Venga, covete! Joder, no sé qué tipo es covete A cero Por ejemplo... Por ejemplo... Ah, pues fíjate Si quiere a cero Te lo he dicho... No, encima has hecho crítico Es que ya lo huevo, me acuerdo Joder, te he hecho terremoto Quieres decir, un terremoto Joder, qué pesado, tío Lucario, eh, parece que nunca se va Parece que está siempre ahí el tío La virgen La virgen Que pesado Te lo digo Te lo digo Te lo digo El cambio ahí Riperior Lucario va a ser el MVP del vídeo No, sí, no, la virgen Es que no... No muere, tío ¡Qué pesado! ¡A la cazón! Ahora es cuando encima lo mega evoluciona Y ya ahí flipo No, pero... Ostras, pues no había pensado eso Estaría guapo, eh Estaría guapo ¡Guau! Creo que voy a... Mmm, qué mal Venga, va ¡Esto está muy tenso! Está tenso, eh ¡Qué jodido esto! A ver Voy a hacer... Es que piensas que Ditto Ditto te lo he regalado O sea, que yo empecé con un Pokémon menos Básicamente Vale a jugar ¿Por qué? Atacas antes que yo Sí Sí Vale Puedes haber hecho mucho mejor yo creo esta jugada, eh Nada, no ha salido nada ¿Este sigue vivo? ¿Este sigue vivo? ¡Oh, locosón! ¡Oh, locosón! Como tengas puño de trueno o enfado me río Gracias De nada, hombre ¡Puño de trueno! ¡Panalízate, hombre! ¡Toma rayo de hielo! No sé, paralízate Bueno, a ver Ojo, pero si ahí tengo un problema yo, eh ¿Es tu último? Es mi último ¿En serio no muere? Ojo ¿Qué has hecho? No te lo digo Ya solamente me queda esperar, Alejandro Ya solamente tengo que esperar No esperes nada No, ya solo tengo que esperar Mira, de hecho es que puedo hacerte malicioso Y matarte con malicioso ¿Has visto? Qué genial Eres un genial Así que nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que os reventéis el botón de likes Un saludo a todo el mundo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Pum, pum, pum!